Todos saben que mandan estas cool, porque nosotras somos gente cool ¡Dios! ¡Dios! ¡Grabando! ¡Grabando! ¡Para la música! ¡Grabando! ¡Para la música! ¡Para la música, chicas! ¡Para la música, ya! ¡Para la música! 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 ¡Suscríbete! ¡Para la música! A volar, vamos, a ocuparme en tu lugar, vamos, esto me lleva a comenzar, la vida siempre es pura, y te agachas cuando juegas este, realidad, realidad. Somos un día cuando vamos por la calle, y estamos juntas, hay música en el ángel, tenemos ritmo en el alma y en el corazón, en el corazón. Todos saben que mandan, esto es cool, porque nosotras somos gente cool, gente que siente con sangre caliente, que quiere hacerse huir. Nadie pasa de esta esquina, a ti mandan las divinas, porque somos gasolina, nosotras bailamos bien, you know, dance, dance y mucho dance, lo que pide tu corazón. Yo heart, yo heart, aquí te vamos a dar, las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars.